Bueno, lo que hemos hecho es empezar a trabajar en la línea de la consecución de Puerto Jón para Cartagena, con varios pasos que hay intermedios. Una vez que sabemos que tenemos todos los requisitos necesarios, ahora es cuando tenemos que ponernos en el mercado para poder conseguir que las compañías navieras y marítimas consideren que Cartagena es un buen sitio para coger clientes y dejarlos, o turistas. Y en ese sentido hemos empezado a trabajar de manera que vamos a constituir un grupo de trabajo donde va a estar la administración autonómica, donde va a estar el puerto naturalmente y el ayuntamiento, que va a encargar la elaboración de un producto turístico de dos o tres días de la región y como tirón el de Cartagena para poder ofertarlo como lugar, porque el Puerto Jón no lo decide la administración, lo deciden las compañías siempre que le es rentable. ¿De qué manera le es rentable? Bueno, pues que haya plazas hoteleras que ya empezamos a tener, que haya un lugar donde los barcos puedan llegar y salir, que además la ciudad sea atractiva. Y con la experiencia que tenemos en ese crecimiento del 300% en materia de cruceristas, pues nosotros ya estamos en disposición de entrar en el mercado de este tipo de infraestructura. Y en ese sentido nos hemos reunido para que la decisión está tomada, el trabajo está iniciado, esto corresponde a una estrategia turística que hemos iniciado ya hace 20 años en este ayuntamiento y estamos en disposición de ocupar el mercado en este sentido y de ser competencia en el Mediterráneo. Para lo cual vamos a empezar con un paso intermedio que aconsejan los profesionales, que es este tipo de cruceros que recogen a unos cruceristas y dejan a otros, pero no se vacía completamente. Es el paso intermedio y el paso previo al que tenemos que intentar llegar. Y una vez hecho todo esto y trabajando en ese sentido, haciendo una oferta turística y un paquete muy atractivo, nos pondremos y continuaremos trabajando con las navieras para convencerlas de que así sea. La decisión por parte del puerto está tomada, esta es una aspiración y un proyecto muy importante para el ayuntamiento de hace muchísimos años. Hemos visto una respuesta clara y rotunda por parte de la autoridad portuaria, por parte de Antonio Sevilla, hemos visto un enganche importante por parte del consejero de turismo de Juan Carlos Ruiz y el ayuntamiento que estaba ahí. Yo creo que es una aspiración a la que podemos tener serias esperanzas de poder lograr.